Bueno, tantas veces vinimos a pescar acá. Fíjense lo que es el canalcito. Realmente una lástima. Que no tenga agua. Las mejores pescas de Tararira hemos hecho acá. No se puede creer. Ahí tenemos un pescadito muerto. Carpas. Ahí pueden ver las carpas. Carpitas y vieja de agua muerta. Realmente una tristeza que se haya secado todo este canal. El motivo por el cual se secó es evidente. Es esto que está acá. Hicieron este terraplén acá. Seguramente por este campo. Y el agua nunca va a pasar por acá. Lo que quedó acá, quedó acá. Acá está la compuerta. Y bueno, lo que fue el canal aliviador. Ya dejó de serlo. Y capaz que aquí quedó algo. Poca agua. Y tal vez algún pez quedó por acá. Seguramente. Pero bueno, triste porque este lugar nos trajo tantas alegrías para pescar. Y hoy con este terraplén acá, chau pesca. Cada vez menos lugares para ir a pescar. Y bueno, tendremos que seguir buscando. A ver si tengo suerte allá. Hola amigos, los quiero invitar a suscribirse al canal de YouTube de Acuariano Pesca. Tienen directos todos los martes a las 21 horas y varios vídeos por semana. Bueno, acá recorriendo el arroyo Chelforó. Muy bajo. Muy, muy bajo el arroyo. Estoy buscando un lugar que esté un poquito más profundo. Para hacer algún tirito. Se ven algunas mojarritas. Unas plateaditas ahí en la orilla. Pero... Vamos a ver qué bienvenidas me dan los toros. Me dejan pasar. Acá hay un lugarcito que en su momento pescamos bien. La mugre que han dejado acá es terrible. Acá está lindo. En alguna época pescamos bien acá. Pero tiene poca agua. Vamos a seguir buscando un lugarcito más profundo. Mucho pasto ahí. Mucho pasto. El viento no jode tanto. Hay viento. Pero hace calor. En que hay mucho, mucho pasto. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Están a full escape. Un sitio de caminando. Estoy impresionado del junco que había acá, cómo está todo ralo, todo, 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 evidentemente las nutrias, calculo que hayan sido, se han cortado todo, acá había un lindo pesquero, ahí al lado del árbol ese, donde hemos pescado en otras oportunidades, vamos a ver cómo está, hay mucho pasto siempre ahí, pero bueno, vamos a acercarnos. Música 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 Me refiero del arroyo, me refiero del arroyo, la verdad es medio bajón, porque no tiene agua, está muy bajo, solo vi saltar una carga, todo lo que vi, no hay pique, solamente había mojarritas, plateadas ahí, se ve, pero bueno, creo que es un lugar menos de pesca para venir a visitar, lamentablemente, por lo menos, esta zona de acá, tal vez adentro de algún campo, este un poco mejor, este un poco mejor, pero no creo, porque, con la seca que hay, está todo muy bajo, así que bueno, este es el panorama del día de hoy, medio triste, por el canalcito, que está seco, debido a ese terraplén que han hecho ahí, con carpa muy bajo, con carpa muy bajo, y demás, y lo quiero recorrer porque debe estar todo igual, y por este lado, el arroyo Chelforó, que está muy bajo de agua, y como le dije antes, creo que un lugar menos para venir a visitar, por lo menos hacer tantos kilómetros hasta acá, y que no esté pescable, prefiero ir para otro lugar, así que bueno, este fue el video del día de hoy, les mando un abrazo grande, espero que les haya gustado, a mí no me gustó, y les mando un abrazo para todos, chau.